Lectura del libro de Génesis. El Señor Dios llamó al hombre, ¿Dónde estás? Él contestó, Oí un ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El Señor le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió, La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo, Mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo, Porque le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas y comerás hierba del campo. Con sudor de tu frente comerás el pan. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te sacaron, pues eres polvo y el polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que vive. El Señor Dios hizo pellizas para el hombre y su mujer y se las vistió. Y el Señor Dios dijo, Miren, el hombre es ya como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a echarle mano al árbol de la vida. Coja de él, coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que le abrase el suelo de donde lo habían sacado. Echó al hombre a oriente del jardín de Edén, colocó a los querubines y la espada llameante que se agitaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornen hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde las ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, hasta cuando ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Dominus Fobiscus Et om spiritu et vo Lectio sancti evangelis secundum marcu Gloria a ti, mi nombre. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima de esta gente. Llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Les replicaron sus discípulos, ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. También tenían unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. En el Evangelio de hoy, del Evangelio según San Lucas, Jesús repite el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Es el único milagro de Jesús que aparece en los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el único milagro de Jesús que aparece en los cuatro evangelios que nos dice algo de su importancia en el Evangelio según San Marcos. De hecho, es la segunda vez que había ocurrido dentro del Evangelio según San Marcos. La primera vez que Jesús realiza este milagro lo hace porque ve que una gran multitud que son como ovejas sin pastor, unos cinco mil de ellos. Y en el Evangelio de hoy, la segunda vez que este milagro ocurre en el Evangelio según San Marcos, hace el milagro para cuatro mil porque ve que tenían hambre, tenían sed, habían estado con Él durante tres días y necesitaban comer. Así que el milagro de hoy muestra cómo Cristo recompensa a las personas que perseveran y lo siguen. Obviamente, esta multitud de cuatro mil había estado con Él tres días. La multitud había estado escuchando Su palabra, siguiéndolo con fidelidad y olvidándose de todo lo demás y querían únicamente estar con Él para escuchar Su palabra. Nosotros también debemos ser como los miembros de estos cuatro mil, atentos y listos para hacer lo que Cristo ordene sin ninguna preocupación vana por el futuro, pues esto sería igual a desconfiar de la providencia divina. Recuerdo una máxima de los doctores de la iglesia que dice, preocuparse del pasado únicamente produce ansiedad. Preocuparse por el futuro únicamente produce preocupación. Así que tenemos que vivir y obrar en el presente. Pues como nos dice la Biblia, no tenemos qué tipo de vida será nuestra el día de mañana. En la segunda, los Corintios capítulo 6 dice, este es el día de la salvación, este es el día del Señor. Así que tenemos que vivir y obrar en el presente. Tenemos la palabra y los milagros y la vida de Jesús para guiarnos en el sacramento del momento presente. Este milagro de la multiplicación de los panes es vista por un gran número de los padres de la iglesia como un tipo de símbolo de la Eucaristía futura. Nuevamente, el único milagro de Jesús que aparece en los cuatro evangelios y su contraparte del Antiguo Testamento es cuando llueve el maná en el desierto durante cuarenta años sobre los israelitas. El recuento de la multiplicación de los panes aparece en los cuatro evangelios y en todo caso siempre pudo dar de comer a todos y siempre sobró algo. Estos son dos puntos que existen en todos los recuentos de este milagro en particular así que al seguir esta liturgia después de la liturgia de la palabra hemos de celebrar la liturgia de la Eucaristía. Hemos de recordar que en cada misa hay dos liturgias que constituyen esta liturgia sagrada de la celebración de la liturgia después de la liturgia de la palabra tenemos la liturgia de la Eucaristía del misterio eucarístico así que les he de preguntar yo ¿las multitudes han de ser alimentadas? Sí ¿y va a sobrar algo? Sí en el tabernáculo reservado para los enfermos los inválidos los que se encuentran en su lecho de muerte y para la adoración eucarística el tabernáculo es el receptáculo en la iglesia dentro del edificio de la iglesia en donde la Eucaristía consagrada está reservada para la comunión para los enfermos para los que se encuentran inválidos y en su lecho de muerte la Eucaristía en el tabernáculo también se presta a las visitas devocionales y la adoración eucarística de parte de los fieles y tenemos la buena fortuna aquí en nuestros estudios de WTN de tener esta hermosa capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles abierta durante la mayor parte del día para que los visitantes peregrinos e incluso el personal y los empleados para que todos puedan entrar durante el curso del día y adorar a Nuestro Señor verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía esto nos recuerda del hermoso efecto de la Eucaristía al igual que cuando recibimos la Santísima Eucaristía así que me gustaría hablar acerca de ellos como lo enuncia el Catecismo de la Iglesia Católica primero que nada la Eucaristía nos limpia y nos separa del pecado venial por eso es importante hacer un buen acto de contrición si uno está consciente del pecado venial o incluso si uno no está consciente debe hacer un acto de contrición antes de tomar la Eucaristía y la Eucaristía ha de purificar todo pecado venial número dos nos compromete a la solidaridad con los pobres nuevamente recordemos aquellos cuatro mil que permanecieron tan fieles a Jesús y él se preocupó por ellos porque no tenían nada de comer esto simboliza a los pobres así que entramos en solidaridad con los pobres a través de una recepción digna de la Sagrada Eucaristía número tres la Eucaristía comunica el misterio de la comunión que existe entre las tres personas divinas de la Santísima Trinidad es un punto muy importante para recordar la Eucaristía comunica el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad número cuatro la Eucaristía establece la comunidad de creyentes con la plenitud de la verdad como ha sido revelado por Cristo mismo y a través de la revelación divina número cinco la Eucaristía proviene una prefiguración de la vida futura en el cielo la Eucaristía nos ofrece una prefiguración de la vida futura en el cielo número seis la Eucaristía provee crecimiento dentro de la vida cristiana para aumentar en virtud y eliminar los vicios número siete la Eucaristía provee un aumento de la gracia recibida en el bautismo ¿por qué? porque al igual que el bautismo la Eucaristía es uno de los tres sacramentos de iniciación plena en la fe junto con la confirmación así que la Eucaristía provee un aumento de la gracia recibida en el bautismo también la Eucaristía es fuente de conversión y penitencia posee el efecto de transformar el corazón humano luego en el catecismo vemos que la Eucaristía es verdadera verdadero alimento espiritual al recibir al autor de la gracia mismo recuerden en tanto que los otros seis sacramentos hacen efecto a la fe que simbolizan la Eucaristía es la gracia que simboliza se trata del cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo así que recibimos al mismo autor de la gracia podemos decir que uno de los efectos de la Eucaristía es que es verdadero alimento espiritual luego la Eucaristía ayuda a transformar a la persona a través de Cristo y eso está relacionado con la vida de la virtud y con eliminar los vicios con nuestro anhelo de eliminar los pecados pues Cristo nos ha ordenado que seamos perfectos como su Padre en el cielo es perfecto la Eucaristía nos ayuda a acercarnos más a Cristo a asimilar nuestra vida con la vida de Cristo mismo la Eucaristía une a los cristianos en todo el mundo los cristianos que poseen la plenitud de la verdad y no solamente verdades parciales de la revelación divina la Eucaristía nos une con la liturgia celestial la liturgia sagrada y celestial para que sea cumplida plenamente al final de los tiempos como nos cuenta el libro del Apocalipsis y finalmente a través de la Eucaristía participamos en Cristo en el sacrificio de Cristo en la cruz no creemos que a través de la celebración de la Eucaristía que estemos crucificando nuevamente a Cristo una y otra vez desafortunadamente muchos de nuestros hermanos protestantes creen que nosotros creemos eso con respecto a la misa católica y ese no es el caso creemos que la misa representa quiero recalcar eso representa vuelve a presentar ese sacrificio en el Calvario que tuvo lugar aquel viernes que llamamos viernes santo santo porque logró para nosotros la gran redención de nuestras vidas por medio del sacrificio de Cristo en la cruz nuevamente la Eucaristía nos purifica y nos separa del pecado venial nos compromete con los pobres comunica el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad establece la comunidad de creyentes con la plenitud de la verdad provee una prefiguración de la vida futura en el cielo provee crecimiento en la vida cristiana provee un aumento de la gracia recibida en el bautismo la Eucaristía es fuente de conversión y penitencia es verdadero alimento espiritual ayuda a transformar a la persona a través de Cristo nos une estrechamente con Cristo une a los cristianos en todo el mundo une nos une en la Sagrada Liturgia para que sea para que llegue a su plenitud al final de los tiempos y a través de la Eucaristía participamos en el sacrificio de Cristo en la cruz es por estas razones en parte queridos hermanos que San Ignacio de Antioquía a principio del siglo II dijo que la Eucaristía es la medicina de la inmortalidad sin la cual no tenemos vida dentro de nosotros uno de los primeros padres de la iglesia que también fue mártir la Eucaristía es la medicina de la inmortalidad sin la cual no tenemos vida y él se asimiló a Cristo a través de la Eucaristía antes de ir a su muerte con los leones y dijo que a través de mi muerte yo me convierta en el trigo molido para asimilarme de manera más plena con Cristo quien en la cruz hizo lo mismo por mí en el sacrificio que es representado en la celebración de la Eucaristía es muy interesante también que incluso en el proceso de hacer vino la materia que usamos en la misa para que sea transformada en la sangre de Cristo también pasa por un proceso de molido de las uvas el trigo y las uvas son la materia que se usan en la misa y pasan por este proceso de moler San Ignacio de Antioquía verdaderamente se asimiló con Cristo a través de la Eucaristía yo me convierto en el trigo molido en las fauces de los leones San Agustín dijo la Eucaristía es nuestro pan de cada día palabras que escuchamos en el Padre Nuestro el poder que le pertenece a este alimento divino lo convierte en un lazo de unión su efecto luego es entendido como la unidad una de las cuatro marcas de la iglesia así que reunidos en su cuerpo y siendo miembros de ello nos convirtamos en lo que recibimos para que nos convirtamos en lo que recibimos nuevamente esto es lo que San Ignacio de Antioquía supo y quiso hacer también camino a su martirio quería asimilarse con Cristo plenamente quería verdaderamente participar en la vida de Cristo que murió por él él ahora quería morir por Cristo así que nuevamente San Agustín dijo la Eucaristía es nuestro pan de cada día el poder que le pertenece a este alimento divino lo vuelve un lazo de unión y su efecto luego es entendido como unidad de forma que reunidos en su cuerpo y hechos miembros de él nos convirtamos en lo que recibimos como podemos lograr esto hoy en día cuando no vamos al Coliseo Romano literalmente para encontrarnos con los leones bueno podemos ofrecer nuestros sufrimientos recuerden aquellos sufrimientos por ejemplo de los que están desahuciados los que sufren de cáncer existe una oportunidad literalmente no metafóricamente para verdaderamente asimilar ese sufrimiento con Cristo para permitir que uno mismo se convierta en el trigo molido para asimilar los sufrimientos propios la vida de sufrimiento propia con los de Cristo en la cruz y ese es un solo ejemplo uno puede estar pasando por dificultades económicas en estos momentos tan difíciles esos sufrimientos uno puede usarlos para asimilarlos con la vida de Cristo San Pedro Crisólogo dijo nuestro Padre en el cielo nos urge que como hijos del cielo pidamos por el pan del cielo Cristo mismo es el pan que vino al mundo a través de la Virgen que pasó por la pasión y el sepulcro y está ahora reservado en las iglesias y llevado a los altares para alimentar a los fieles a diario con alimento que viene del cielo a propósito queridos hermanos estas tres citas de San Ignacio de Antioquía San Agustín y San Pedro Crisólogo aparecen en el Catecismo de la Iglesia Católica en la sección del Padre Nuestro en donde las palabras danos el pan de cada día se explican dentro de la enseñanza de la Iglesia del Catecismo y que afortunados somos como cristianos católicos que no sea posible tener la misa a diario siete días por semana por supuesto la misa del domingo es obligatoria precisamente porque amamos a Dios y queremos ofrecerle alabanza sagrada y divina como algo obligatorio un día a la semana el día de descanso así que tanto que los otros seis días no son necesariamente días santos de obligación a menos que por supuesto por casualidad caiga en un día de obligación como la solemnidad de la Inmaculada Concepción cuando cae un día de semana no hace falta que vayamos a misa durante la semana pero es una práctica maravillosa cuando lo hacemos danos el pan de cada día nuevamente San Pedro Crisólogo nuestro Padre en el cielo nos urge como hijos del cielo pedir el alimento del cielo Cristo mismo es el pan que nació de la Virgen se crió en la carne fue amasado en la pasión fue horneado en el sepulcro reservado en las iglesias y ofrecido en los altares y alimenta a los fieles a diario con alimento del cielo así que aquí tenemos tres hermosas citas de tres padres de la iglesia tres doctores de la iglesia de hecho que nos dicen acerca de la belleza y el gran don que tenemos en la Santísima Eucaristía por eso es que a la Eucaristía se le refiere como fuente y cima de la vida cristiana yo sé que anteriormente he mencionado por qué llamamos a la Eucaristía el más el Santísimo Sacramento ese título de por sí Santísimo Sacramento no sugiere que la Eucaristía es de alguna forma está exaltada por encima de los otros seis sacramentos pues sí cada sacramento tiene su lugar apropiado por ejemplo el bautismo se le refiere como el sacramento que se trata de las puertas porque bajo circunstancias normales de la vida cristiana el bautismo se recibe antes de los otros seis sacramentos el sacramento de la penitencia normalmente es el único sacramento que puede quitar el pecado mortal normalmente así que cada sacramento tiene su propio lugar privado pero habiendo dicho eso nos referimos a la Eucaristía como el Santísimo Sacramento ¿y por qué? porque tanto que los otros seis sacramentos hacen efecto la fe que personifica la Eucaristía es el sacramento que simboliza es el alma sangre alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo en el Catecismo leemos que la Eucaristía es la fuente y cima son dos palabras muy importantes la fuente y la cima la Eucaristía es la fuente y la cima de la vida cristiana nosotros los demás sacramentos y de hecho todos los ministerios eclesiásticos están unidos a la Eucaristía y están orientados hacia ella pues en la Santísima Eucaristía está contenido el bien espiritual de la Iglesia en otras palabras Cristo mismo la Eucaristía es el símbolo y causa divina de esa comunión en la vida divina y esa unidad del pueblo de Dios por medio de la cual la Iglesia se mantiene en existencia es la culminación de las acciones de Dios que santifican al mundo en Cristo y de la alabanza que Dios le ofrecen a Cristo y a través de Él a Dios Padre en el Espíritu Santo todas las cosas al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo en especial la celebración de la Eucaristía y finalmente en número 1326 del Catecismo por medio de la celebración de la Eucaristía nos unimos con la liturgia celestial y anticipamos la vida eterna cuando Dios ha de ser todo en todos en breve la Eucaristía es la suma y resumen de nuestra fe nuestra manera de pensar está de acuerdo a la Eucaristía y la Eucaristía a su vez confirma nuestra manera de pensar esa cita proviene de San Grineo en sus famosos tratados en contra de las Elegías nuestra manera de pensar está afinada a la Eucaristía y la Eucaristía a su vez confirma nuestra manera de pensar así que muéstrenme a una persona cristiana o no cristiana que sea pro muerte que crea en el aborto por ejemplo yo les he de contar de manera objetiva que su forma de pensar no va de acuerdo con la Eucaristía la Eucaristía tampoco informa su manera de pensar porque si así fuera y si ellos efectivamente orientasen su pensamiento con la Eucaristía no serían ellos pro muerte y eso nada más se trata de un ejemplo hemos de conformar nuestras vidas a la Sagrada Eucaristía como cristianos hemos de reconocer el gran don que tenemos en la Eucaristía de ser capaces de ofrecer nuestros sufrimientos en unión con el sacrificio sagrado de la misa esta es nuestra fe católica esta es la verdad una de muchas verdades probablemente la verdad preeminente rogar por la reunión con nuestros hermanos protestantes para entender el gran don que tenemos en la Eucaristía como cristianos que Dios los bendiga